El matrimonio empieza a sufrir una situación bien difícil, hermanos. Ya cambian tantas cosas. Hoy venía pensando y comentando con mi esposa, cambian tantas cosas en nuestra vida. Antes nos reuníamos con los hijos a cantar, a orar. De paso, mi esposa y yo teníamos conceptos diferentes en la crianza de los hijos, bien diferentes. Nos sentábamos a todos en el sillón y a la hora de la oración, me acuerdo también de eso. Mi hija ya estaba como casi adolescente, la mayor, las otras más chiquitas. Bueno, vamos a orar, todos los días. Cantábamos, vamos a orar. Y yo me voy a arrodillar, no me decime cosas, todos nos tenemos que arrodillar. Déjalo, están medio dormidos los niños, déjalas así. Noten, conflicto, conflicto. Dios escucha nuestras oraciones así, así como están, déjalo, así arrodillándonos. Ya que se iba, empezábamos ellos, no, no. Hay que enseñarles a arrodillarse, tienen que arrodillarse. Noten el concepto diferente, conflictos espirituales entre ella y yo. Ella ha ido desarrollando también, yo no digo que no hay que arrodillarse, no. Pero sí tengo el concepto bien claro de que Dios me escucha como yo esté. Acerca de la oración, a veces hago un paréntesis para decirles a los hermanos, les digo, ¿a cuántos se han ido a trabajar sin orar de su casa? Sean sinceros, les digo, levanten la mano, tengan miedo. Y alguno empieza a levantar la mano y dos, tres, cuatro, cinco. Ah, digo, los demás nunca se han ido sin orar. Les felicito. A ver, otra vez voy a hacer la pregunta, levanten la mano y ya se levantan la mano. A todos nos ha ocurrido que nos levantamos corriendo y no oramos en la mañana. Y después somos invadidos por un sentimiento de culpa. ¿Les ha pasado a ustedes? Le digo, hermanos, ¿por qué sienten remordimiento y sentimiento de culpa? ¿Acaso no pueden orar arriba del carro? Díganme, ¿no pueden orar arriba del carro? ¿Tienen que cerrar los ojos mientras va manejando? No, de ninguna manera. Pero puede ir orando, Señor, ay, me estoy desesperado porque ya me agarré el tráfico, Señor, por favor. Perdóname, or, dame, dame. Quiero ya gracia delante de ti este día, por favor, dirígeme. No permitas que pierda la paciencia, ni que pierda el control de mis emociones. Porque vas en el carro y quieres llegar primero. Hermano, te puedes conectar con tu Dios siempre. A eso se refiere el apóstol o a orar sin cesar. Una conexión permanente, orar, es tener comunión, hermano. Así que nosotros lo hacíamos. Lo ideal es regresar a la intimidad. Y les decía, las hijos se fueron. Mi esposa y yo, hubo un momento que nos quedamos solos. Mi hija se fue tres años a China. Nos quedamos solos. Y sabe, empezó a haber una situación de desorden en nosotros. Y le digo yo, mi hija, necesitan hacer algo. ¿Cómo vamos a estar peleando todo el tiempo? Por la menor cosa. Dice, ¿qué propone que hagamos? ¿Qué te parece si nos ponemos de novio? Le digo. Ah, no, estás loco. Me dice, no, es en serio lo que te digo. Es en serio. Y entonces le empecé a hablar por teléfono cosas lindas. Y entonces ella empezó a agarrar la onda. Y nos pusimos de novio otra vez. Y saben, hermanos, no re enamoramos de mi esposa. ¿Qué? Los hijos se fueron. Y uno se queda solo. Hermanos, hay que portarnos bien, porque al rato nos quedamos solos. Y yo me puse a pensar, ¿qué hago sin mi vieja? Y yo creo que ella pensaba lo mismo, ¿verdad? Entonces necesitamos re enamorarnos. Lo hicimos nosotros. Nos pusimos de novios. Y no es raro que mi esposa y yo caminamos agarrados de la mano. No es raro. Hacía mucho que no lo hacíamos. Y nos agarramos de la mano. En este re enamoramiento empezó a ocurrir algo interesante. Empezamos a descubrir que nos encantaba estar cerca uno del otro. Y empezamos a caminar juntos, hermanos. Por las mañanas. Ella, al fin, después de tantos años, ella dijo, voy a ir contigo al gimnasio. Y hermanos, todos los días, nosotros nos levantamos. Yo me levanto un poquito más tarde, a las 4.45, 4.30. Y nos vamos al gimnasio. Porque no hay tiempo en otro momento. Nos vamos al gimnasio juntos, hermanos. Hacemos ejercicio juntos. Escalamos una montaña dos veces por semana. Una montaña alta, hermanos. No cualquier cosa. El Scott Peak, en fin, es famoso. Es muy difícil llegar a la cima. Dos veces llegamos juntos. Ella, le digo yo, es una chiva pandada de los cerros. Pues nació en la montaña de Chihuahua. Cuando me preguntan, ¿de dónde es tu mujer? Le digo, es de Viena, hermanos. ¿De Viena? Díjese que desde que yo la vi, pensé que era tranquila. No, es de Viena, arriba de la sierra. De Viena, arriba. De allá es, pero es lo mejor que me pude haber encontrado, hermanos. Y doy gloria a Dios por eso. Hoy, los dos llevamos ahora de novios. Hemos cambiado nuestro estilo de comer. Nuestro estilo de vida. Han cambiado muchas cosas en nuestra vida. Yo pesaba 235 libras, hermanos. Y han cambiado las cosas en nuestra vida. Y se debe a un reenamoramiento, hermanos. A eso se debe. A un reenamoramiento. Buscamos ahora la manera de cuidarnos uno al otro. Y, hermanos, es maravilloso simplemente, les digo así. A veces no sé con ni cómo explicarlo. ¿Qué hacer ante tal situación? Aprender a pasar por el conflicto, ¿qué? De nuevo. Y hacerle frente de manera diferente. Otra vez, enfrentarlo. Pero de manera diferente. Porque el problema no es el conflicto. El problema, ¿cuál es? La forma en que enfrentamos el conflicto. Abrir una cuenta en el banco del amor. Es otra cosa importante. Abrir una cuenta en el banco del amor. Es bien importante tener una cuenta abierta en el banco del amor. Depositar unidades de amor que se conviertan en amor. Se convierte en amor a la persona en conflicto. Amor a la persona en conflicto, sí. Amor a la persona con la que estamos enojados por alguna razón. Porque todos nos enojamos, ¿o no? Alguien dice una vez, no, usted no se enoja, pastor. No me ha visto, me dijo. Pregúntale a mi esposa. Y te va a dar igual. Somos de carne y hueso, todos. Tenemos los mismos problemas, hermanos. Pero también, las soluciones, la diferencia la hacen las soluciones. Hay que buscar solución en el que, en el que sabe cómo solucionar. En el que sabe cómo ordenar. Sí, pudo ordenar la tierra, hermanos. No va a ordenar mi pensamiento. Soy una criatura de Él. Él me crió a mí. Él me conoce. Él conoce mis vísceras. Él conoce todo cómo funciona mi corazón. Él sabe. Cómo hacerlo. Hay que buscarlo a Él. Es bien importante eso. Cada acto de amor sincero será una unidad de depósito. Ahora, la pregunta. ¿Estamos depositando o haciendo retiro de la cuenta del banco del amor? Y aquí quisiera que hiciéramos una pequeña dinámica, hermanos. ¿Estamos depositando o haciendo retiro? Posiblemente de bancarrota del amor, sí. Pero el tiempo no empezará a depositar. A ver, un ejemplo de depósitos, hermanos. Ejemplo de depósitos. En el banco del amor. Un ejemplo. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Pero, ¿será suficiente? No. ¿Palabras? Dormiste bien. ¿Dormiste bien? Depósito, depósito. ¿Saben? Cuando esas palabras van acompañadas de un abrazo. ¿Qué te hago de desayunar? ¿Qué te hago de desayunar? Amén. Digo, ¿qué te hago de desayunar? Digo. Depósitos. 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 Hermano, cuando yo, por alguna razón. Regularmente hacemos las mismas cosas todos los días. Tenemos círculos viciosos, pero también hay círculos virtuosos. No se olviden. Los círculos viciosos son los que dañan. Los círculos virtuosos son los que te hacen crecer. Nos unen. Y a veces mi esposa me dice, ¿te falta algo este día? ¿Por qué me faltan? Le digo. A ver, a ver. Recuérdame por qué no. Hoy no me diste ese abrazo fuerte que me das cada mañana. ¿Saben? Que casi siempre ocurre lo mismo, hermanos. Mi esposa me habla y va y se empieza a cambiar. Y yo salgo medio dormido, ¿verdad? Todavía. Porque soy duro para despertar. Y aquella es duro de matar, yo soy duro de despertar. Y entonces la busco. Y ya veo aquella silueta, ¿verdad? Todavía. Sin terminar de cambiarse completamente. Y me la dejo ir y le doy un abrazo. Y fue fuertísimo. Fuertísimo. Depósitos. Me he dado cuenta que era resultado. ¿Verdad resultado?